¿Qué pasa con el delegado de la SEP? En este momento le dije también nosotros estamos tomando otras medidas para una actividad muy importante que traemos nosotros como sociedad de padres de familia, a beneficio de los alumnos. Entonces si no nos apoyan los alumnos en este momento le dijimos la escuela se está yendo cada vez más para abajo. Entonces esta prioridad se le está dando a lo del Tejabán que el gobierno del estado nos apoye. Ya se hicieron tres veces las peticiones, nosotros estamos manejando otro tipo de actividades también. Si en nuestras manos quedara, mandara a solucionar este problema de un día para otro, pues qué bien, ¿verdad? Pero desgraciadamente no se puede como mesa directiva solucionar todos los problemas al mismo tiempo. Yo tengo poco que agarré la mesa directiva. Entonces estamos llevando a cabo esta actividad que nos está dejando muy poca ganancia, muy poco fondo. Se puede decir que no podemos nosotros cubrir la reparación total de este Tejabán. Pues hasta ahorita el momento no. Nosotros lo comentamos con Francisco Manzanares y dice, ¿cómo la ves tú? Me dijo, pues para mi ver, le dije, aunque sea un rato en las mañanas las clases, le dije, para que cumplan los alumnos con sus clases y los maestros al mismo tiempo con su labor, le dije. Sería nada más el momento de que asistieran dos o tres horas tomando las medidas adecuadas, ¿me entiende?